Bueno, ahora ustedes van a ver, si era con eso que los reclusos estaban comiendo, se morían de hambre. Los alimentos que les suplían las empresas vinculadas a Jean Alain y su gente. Igual, ustedes saben que una cosa increíble que la Procuraduría General de la República sea responsable de construir, existiendo obras públicas aquí o ISOES y muchísimas otras cosas, pero con Jean Alain era él que construía. Ya ustedes se imaginan o ya saben porque eso se ha discutido y se va a discutir más cuando venga la auditoría. Pues el ministerio actual, el ministerio público que dirige Miriam Germán, ni construye ni vende comida, ni busca comida para venderle a los presos. A propósito de lo que dijeron los abogados de Jean Alain, que fueron corriendo a decir que el actual ministerio público ha aumentado en 500 millones los gastos, porque tiran una cifra cualquiera, ahí la sueltan pensando que como la mayoría de la gente no va a investigar si es verdad, no sabe si es cierto o no lo que le están diciendo, bueno, pues, ¿qué? Pero bueno, ahora en esta parte, ustedes van a ver qué era lo que se contrataba y qué era lo que llegaba. Y también ustedes van a ver, y es importante eso, los abogados de Jean Alain que fueron corriendo el domingo a decir que había una campaña, fueron contactados por Alicia Ortega para que dieran su versión sobre todo esto, ¿iban a ir ellos a hacer eso? No, salieron corriendo a escribir un documento que no, un documento cualquiera ahí, y ustedes verán la gestión, cómo se hizo para tratar de que ellos hablaran y dieran la cara. Vamos a ver este último segmento del programa de Alicia Ortega de ayer. Factura, aceite de soya, no hay, cocoa, no hay, harina de trigo, no hay, sardina, no hay, bacalao, no hay, nada de eso lo despachaban. Forman parte de las decenas de requisiciones de alimentos del modelo de gestión penitenciaria, revisadas por el informe, que demuestran que algunos de los productos que por contrato debían llegar a los recintos carcelarios del país, semanalmente, entre 2016 y 2020, no llegaban. Bastantes no llegaban, no habían, no habían producto, no habían, se lo cambiaban por el producto menores, y los directores del centro están como el diablo, y no lo llegaban. Salsa de tomate no hay, caldo de pollo no hay, espagueti no hay, sardina no hay, bacalao no hay, igual está al lado, habichuela pinta no hay, sazón no hay, cocoa no hay, harina no hay, sardina no hay, y así sucesivamente se repiten en todas las facturas. Lo que llegaba era el que recibían, lo que le mandaban, pero siempre, 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 siempre faltante, la salina no llegaba, eh, una cosa por otra, y así por el estilo, hubo mucho problema en la cocoa, hubo mucho problema, que no llegó nunca a cocoa, y así por el estilo, nunca vino cocoa. Personas vinculadas a los procesos, y entrevistadas por el informe, narraron que en muchos casos, los centros se negaban a firmar el acuse de recibo. Algunos tenían notas, no vino, coditos de espagueti, harina de trigo, ni huevos, salami, los dieron por los huevos. La mandaban así, el papel, porque habían, habían, habían faltantes siempre, ellos no la, no lo firmaban, no firmaban porque siempre faltaban productos, o no concedían el peso con la cantidad que decía de libras. Cartas como esta en poder del informe, confirman los faltantes. La misiva con fecha de junio de 2020, fue enviada al Coordinador Nacional del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Ismael Paniagua, vía la Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera, Mercedes Salcedo, con atención al Subcoordinador Nacional de Tratamiento, Juan Luis Morel, y la Subcoordinadora de Alimentos, Carolina Pimentel, e incluía conduces y fotografías, según lo plasmado en el documento. El objetivo de la comunicación, enviada por el director de un centro penitenciario, era alertar sobre la cantidad, calidad, variedad y frescura de los productos que semanalmente traían los suplidores, diciendo que los mismos llegaban incompletos, en mal estado y su calidad bajísima, poniendo como ejemplo que el arroz llegó podrido y con mal olor, añadiendo que tuvieron que comunicarse con Carolina Pimentel, quien autorizó no recibirlo, siendo repuesto al día siguiente. Igualmente detalló que al contar los plátanos, faltaban 75 de los 2050, señalando que la siguiente semana faltaron la misma cantidad. Los plátanos, denunció, no permitían realizar siquiera docenas, por ser estos más pequeños que un guineo, algunos midiendo 5 centímetros, anexando las fotografías correspondientes. Enumeró productos como la cocoa, harina de maíz, vinagre, sal y avena, diciendo tienen algunos hasta tres semanas que no llegan, y estos no son repuestos a la siguiente semana. Arjuntón conduce, mostrando con X los faltantes de estos productos. La cantidad de libras de los alimentos fue también otra deficiencia señalada. De 222 libras de pollo que tienen que llegar, faltaron 22, alegando el suplidor que se debe al descongelamiento, pero los mismos estaban totalmente congelados, dice la comunicación. El peso tenía menos que lo que decía la factura, nunca coincidían, y por eso ellos no firmaban. Como ejemplo, el informe obtuvo tres conduce de tres semanas consecutivas en un mismo centro, documentos que no están firmados por la persona que recibió la mercancía. A los sacos de arroz, yo se quejaba que nada más tenían 100 libras, y habichuelas tenían 80, el pollo tenía 80, harina tenía 100. Según las propias ofertas en los procesos de licitaciones, el saco de arroz debía tener 125 libras y las habichuelas 100. La misiva también destacó el intercambio de productos, que representaba una diferencia de precio. Deben llegar 65 libras de carne de cerdo, pero estas son cambiadas por 78 de pollo. Esto no compensa en precio el monto, ya que la carne de cerdo se vende a 100 pesos, y la de pollo a 50, denunció el director del centro. Las quejas expresadas además señalaron, que la sopita de marca desconocida Doña Nena, para la que anexaron fotografías, daba un sabor rancio a las comidas, Además, tenían en su etiqueta una leyenda que decía oferta, todo esto provocando en los internos mal humor y desesperación. En los documentos de las licitaciones, se especificaba que la sopita sería de marca Magui. Las quejas provenían de diferentes centros penitenciarios en el país. Otro director dijo a El Informe, semanalmente se enviaban comunicaciones sobre los faltantes, solo cambiando la fecha, añadiendo que los suplidores nunca aparecían. El único contacto eran nuestros superiores, a quienes mandábamos esas informaciones. Aseguró que los suplidores daban un número falso, incluso en varias ocasiones, tuvimos que detener los camiones, para no dejarlos salir, hasta que nos comunicáramos con uno de los suplidores. Añadió, yo no sé cómo cobraban, si la compra no venía completa, y nunca se firmaba, no sé cómo cobraban su dinero por allá. Con relación al centro donde ocurrían estas irregularidades, el informe obtuvo facturas, recibidas por la Coordinación de Gestión de Servicios y Alimentos, del modelo de gestión penitenciario, firmadas precisamente por Carolina Pimentel Bonifacio, lo que le permitía a la empresa cobrar. Cuatro facturas para una misma empresa del costoso entramado, fueron recibidas el 18 de abril del mismo año, en menos de media hora, a las 13 y 39 de la tarde, 13 y 47, 4 y 4 y 5 de la tarde. Para ese mismo centro penitenciario, obtuvimos facturas de otras dos semanas, firmadas por una persona llamada Juan Carlos, omitimos su apellido, para no identificar el recinto. Las dos facturas enviadas para el pago, cuentan con dos firmas diferentes de la misma persona, un conduce firmado supuestamente por el mismo empleado, muestra una tercera rúbrica, también diferente. Encontramos la misma irregularidad en documentos de otro centro, esta vez, aunque la rúbrica es bastante similar, la persona aparentemente no puede decidir, si firmar como Eduardo o Edward. Nos preguntamos a quién se le olvida su nombre, a la hora de firmar. Y un último documento de otro centro, también analizado por el informe, muestra la firma de la persona que supuestamente recibió la mercancía, que al ser contactada, dijo, no escribo la Y de esa forma, y extrañamente, yo nunca ponía el sello en el conduce, sobre mi nombre, sino al lado. El viernes nos comunicamos con el abogado Carlos Balcácer, del equipo de defensa del ex procurador, con el objetivo de conocer su posición con respecto a este trabajo que presentaríamos este lunes. Balcácer nos dijo que nos llamaría con respuesta el sábado, pero en vez, el citado equipo, mediante un comunicado difundido este domingo, denunció una supuesta campaña de descrédito, orquestada por el Ministerio Público, utilizando los contratos para suplir alimentos a los privados de libertad, durante la gestión 2016-2020. Igualmente, los abogados dijeron estar sorprendidos, que en los medios de comunicación, se presenten datos, que forman parte de las informaciones y documentos, bajo el control exclusivo, y confidencial del Ministerio Público. Queremos decirle al equipo de defensa del ex procurador, que el informe ha estado investigando el tema, por si acaso no se han dado cuenta, desde el año pasado, revelando en noviembre, luego de cuatro meses de indagatorias, el entramado societario, que se formó en torno a las licitaciones realizadas, que favorecieron a una serie de empresas, 10 para ser exactos, contrario a lo que ellos sustentan, la información levantada por nosotros, incluyendo los documentos, que nos llegan por diferentes vías, y ajenas por completo a las autoridades, ha servido de punta de lanza, para que fiscales impulsen, y sustenten su proceso. También intentamos nuevamente comunicarnos, con Rolando Rafael Sebelén, José Miguel Estrada Jackson, y Nicolás Rizik Pimentel, siendo infructuosos los esfuerzos. Los trabajos de esta semana, se extendieron más de lo anticipado, y por tiempo dejamos la historia del Seibo, y las irregularidades en el municipio Cabecera, para la semana entrante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.